El frente frío número 9 se encuentra en el oriente y centro del Golfo de México, sigue avanzando lentamente hacia el este sureste. La masa de aire frío que lo está empujando genera evento de norte de hasta 80 kilómetros por hora en la costa de Tamaulipas, Veracruz, y durante esta noche va a entrar en la zona del Istmo y Golfo de Tehuantepec. También está generando descenso de temperatura en el norte y oriente de México. Este aire frío en el Golfo de México va a mantener el evento de norte de hasta 90 kilómetros por hora en la costa de Tamaulipas, Veracruz, y en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Todas las embarcaciones marítimas del Golfo de México, Golfo de Tehuantepec, así como el transporte terrestre de la ventosa a Oaxaca, deben extremar precauciones.